y esta señora que me puse y levanta ¡Ay, por puta, cago! ¡Ay, por puta! Voy para estimarte Quiero que sepas ¿Qué está pasando aquí? Quiero que sepas Quiero que lo grito Unísimo nombre Quiero aportar el fuego Y verme Y esta señora que Quiero que sepas Quiero que sepas Imposible, va Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas